Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento Sé que lastimaré tus sentimientos Pero el amor por ella es tan grande y no la olvido ni un momento Juro que lo hago por ahorrar tu sufrimiento Mejor es no dejar pasar el tiempo Y si hoy puedo evitarlo es preciso que lo hablemos El amor por ella en esa eterna rosa Es más que su adiós que duele y que destroza Más que la razón que me incita a olvidarte Y es más que la fe que me ayuda a esperarle Sé que en la oscura prometí mil cosas Pero también fueron demasiadas copas Esta no hace falta para disculparme Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sale este amor por ella Sobran palabras pa' decirte lo que es bien Mejor es hacer hoy un acto a tiempo Es sembrar ilusiones Que después traigan tormentos El amor por ella en más que su recuerdo Es la voz de Dios cada vez que despierto Es necesidad de hacer vivir el alma Es prisa y paciencia y es tormenta y calma Ella me juró que por mí volvería Sabes que vendrá y es tu mejor amiga Este no es excusa para disculparme Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sale este amor por ella Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Cuando a Monterrey llegué todos me decían Que querían bailar con nuevas melodías Mis amigas que aquí dejé y que siempre he extrañado De nuevo les traigo Lo que me pedían te traigo Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Ahora que estamos aquí voy a decirte que Somos como siempre Todos desiguales Todos desiguales Somos ahora Ya la unión perfecta Porque tú sabes que somos Somos Venezolano y mexicano Desigual Este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Dale Barrio Azteca Este es el baile Que les gustan las nenas Muévete mija Con desiguales En esta escena Dale Ricky Prende el ambiente Con el sonido original Para la gente Y que se arme Dale más grave No pare, no acabe Así como sabes Siente la cumbia Por todo tu cuerpo Este es igual Que lo pones En directo Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Moviendo la colita mami Moviendo la colita fresa Moviendo la colita mandí, moviendo la colita fresa Moviendo la colita mandí, moviendo la colita fresa Desigual Y de Colombia El maestro Aniseto Molina Sí, 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 no, 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 no Soy poco, soy alegría, sin tristeza y desengaño Soy poco, soy alegría, sin tristeza y desengaño Aunque me están cayendo los años, yo sigo pa'lante todavía Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calmas mis penas, que mi alma está llena de horribles tormentos Soy soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calmas mis penas, que mi alma está llena de horribles tormentos Soy un hombre humanitario, confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario, confundido en mis lamentos Soy como esos condores que el tiempo lo va convirtiendo en legendarios Soy como esos condores que el tiempo nos va convirtiendo en legendarios Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calmas mis penas, que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calmas mis penas, que mi alma está llena de horribles tormentos Puro movimiento en cadera negra Y dice, Víctor Hugo Ruiz Junior, baila chiquilí Uy, 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 negra Uy, 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 sí, sí Cual gaviota solitaria, que se levanta y tranquila No encuentro la condor vegetaria, que dulce los amargos de mi vida No encuentro la condor vegetaria, que dulce los amargos de mi vida Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calmas mis penas, que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calmas mis penas, que mi alma está llena de horribles tormentos Sí, sí, sí No, 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 no No sé cómo decirlo, tú pareces, no, no parelo, y me tratas como a un amigo. ¿Por qué no de ti una señal, un gesto que me diga que tú sientes igual, amor por mí, que anhelas mis caricias? No sé cómo decir, que sin ti no tengo vida, hace tiempo que te amo, pero nunca me decido, tengo miedo a tu rechazo. ¿Por qué no de ti una señal, un gesto que me diga que tú sientes igual, amor por mí, que anhelas mis caricias? No sé cómo decir, que sin ti no tengo vida. ¿Por qué no de ti una señal, un gesto que me diga que tú sientes igual, amor por mí, que anhelas mis caricias? No sé cómo decir, que sin ti no tengo vida. Mírame a los ojos, aunque sea una fe, y ellos te dirán que te amo hasta enloquecer. Y si de repente tú sientes igual, hazme una señal y te lo diré. No sé cómo decir, que sin ti no tengo vida. No sé cómo decir, que sin ti no tengo vida. Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Ay, qué bonito bailar, las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar, las hijas de Don Simón Esas tres muchachas, cómo me fascinan Me estoy volviendo loco, todo de bailar Esas tres muchachas, cómo me fascinan Me estoy volviendo loco, con su modo de bailar Ay, qué bonito bailar, las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar, las hijas de Don Simón Y sí, Simón Oye, carna, yo quiero saber, and the guys in the band You wanna know, cómo se llaman esas tres muchachas Las que dices que son hijas de Don Simón Let me tell you guys, the one in red Está muy bonita, es María Isabel Fiddy, 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 fo-fum-fum-fum Le gusta cantar, cause it's her favorite song What about the one that's dressed in blue? Es Rosa María, oh, make, she's cool Le gusta la playa, le gusta el mar Pero más le gusta en la arena bailar And tell me about the one that's dressed in black? Su nombre es Juanita, it's a matter of fact Le gusta este ritmo, le dice Juana Porque baila sabroso como Juana la cubana Yo ya me voy a get a party to go Where's the party to go? We all wanna know Follow me, cuando termine este son Nos vamos con las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar, las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar, las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar, las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar, las hijas de Don Simón Y sí, Simón Ya no preguntes por mí Sigo vivo Y si muero yo te juro No será por ti De regresar no hay que hablar Ni de plomar Yo sí te pudo olvidar No hay heridas que curar No hay rencor El color se me escapó Se salió de mi alma Yo no miento Y aunque hoy lo dudes Aquí nadie te extraña Pierdete Pierdete Donde no vuelva a verte Evítame la pena De volver a mirarte Y decir que te alejes Solo pierdete Donde nunca te encuentres Ya no pierdas tu tiempo No preguntes si sabes Que por ti nada siento Pierdete No hay rencor Tu amor se me escapó Se salió de mi alma No hay rencor Yo no miento Y aunque hoy lo dudes Aquí nadie te extraña Pierdete Donde no vuelva a verte Evítame la pena De volver a mirarte Y decir que te alejes Solo pierdete Donde nunca te encuentres Ya no pierdes tu tiempo No preguntes si sabes Que por ti nada siento Pierdete Espúmate Lárgate Evapórate Auséntate Y olvídame Pierdete 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 Noche y día Pienso en verte En estar contigo Y quererte Y decirte Lo que siento Regalarte el corazón Pero ya tienes dueño Me da solo Unas horas Cuando no estoy contigo Me ilusionas Cuando llega El momento de decir No solo adiós Yo otra vez nada tengo Se va volando el tiempo Y con energía Felicidad También se va Y un cambio De esperar que tengas tiempo Se vuelve una eternidad Que aunque al cielo No debo pedirlo Quisiera ser él Para tenerte Quasi todo el tiempo Junto a mí Para no soñar Que estás con él Y así vivir feliz Para ser quien duermo En tu cama Abrazado a ti Por eso mismo Yo quisiera ser él Aunque no engañes Pero nunca lo vas a dejar Y mi tristeza De algún día Va creciendo más Volveré a quedarme solo Y sin dudar Te quedarás con él Se va volando el tiempo Y con él Y mi felicidad También se va Y un cambio De esperar que tengas tiempo Se vuelve una eternidad Y aunque al cielo No debo pedirlo Quisiera ser él Para tenerte Casi todo el tiempo Junto a mí Para no soñar Que estás con él Y así vivir feliz Para ser quien duermo En tu cama Abrazado a ti Por eso mismo Yo quisiera ser él Aunque no engañes Pero nunca lo vas a alejar Y mi tristeza De algún día Va creciendo más Volveré a quedarme solo Y sin dudar Y te quedarás con él Quisiera ser él Para tenerte Casi todo el tiempo Junto a mí Para no soñar Que estás con él Y así vivir feliz Para ser quien duermo En tu cama Abrazado a ti Por eso mismo Yo quisiera ser él Aunque no engañes Pero nunca lo vas a alejar Y mi tristeza De algún día Va creciendo más Pues volveré a quedarme solo Y sin dudar Y te quedarás con él Y te quedarás con él Esta vez Si lo encuentro Le voy a explicar Que no hay momento En que se salga De mis pensamientos Esta vez No la voy a dejar escapar Porque no duermo Pensando en lo que podrá pasar Si la llego a encontrar Le diré que mi amor es tuyo Y mi corazón No puede más Que no hay más que pensar Que es el amor de mi vida Y que la quiero amar Y si supiera cuánto De ella estoy enamorado Que me la pasó Que me la pasó soñando Con sus besos Y con sus abrazos Si supiera el tiempo Que he esperado Que he esperado Que he esperado este momento De decirle que la quiero Si la encuentro Le voy a decir Si la llego a encontrar Le diré que mi amor es tuyo Y mi corazón Y mi corazón No puede más No hay más que pensar Que es el amor de mi vida Y que la quiero amar Y si supiera cuánto De ella estoy enamorado Que me la pasó soñando Con sus besos Con sus besos Y con sus abrazos Si supiera el tiempo Que he esperado este momento De decirle que la quiero Si la encuentro Le voy a decir 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 Mi corazón No te olvida Hoy me duele Tu adiós Me persiguen Recuerdos Me atormenta El dolor Mi corazón No te olvida Y no vive Sin ti Me une la tristeza Pero cuando fue No está Mi corazón Tengo miedo No sé qué hacer No sé si pueda olvidarte No, no sé Tengo miedo Y no sé vencer Esta vida de infierno Que me va a enloquecer Que me va a enloquecer Que me va a enloquecer Tengo miedo Mi corazón Mi corazón No te olvida No te olvida Y no vive Y no vive sin ti Me une la tristeza Mi tristeza Tengo miedo Tengo miedo No sé qué hacer Tengo miedo No sé si pueda olvidarte No, no sé Tengo miedo Y no sé vencer Esta vida de infierno Esta vida de infierno Que me va a enloquecer Que me va a enloquecer Que me va a enloquecer Tengo miedo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Vamos! 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 Aunque es de que salgamos dañados nos tenemos que decir adiós. Antes que se vaya de las manos Y nos pueda causar más dolor Antes de que ya no tenga miedo Y que no me importe estar sin ti No hallaremos un mejor momento Aún tenemos tiempo de partir Vente antes de que me arrepiente Y ya no puedas irte Antes que mi corazón y alma te lo griten Y me muera en el intento de olvidar tu amor Vente Salte de mi vida antes que más Te necesite Vente ahora mismo antes que esto sea más triste Vente aunque nunca salgas de mi corazón Antes de que ya no tenga miedo Y que no me importa estar sin ti No hallaremos un mejor momento Aún tenemos tiempo de partir Vente antes de que me arrepiente Y ya no puedo decirte Antes que mi corazón y alma te lo griten Y me muera en el intento de olvidar tu amor Vente 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 ahora mismo antes que esto sea más triste Vente aunque nunca salgas de mi corazón Siempre que tú quieras yo estaré contigo Cuando te sientas sola Cuando te sientas sola y necesites de un amigo Cuando te sientas sola y necesites de un amigo Cuando el mundo entero Cuando el mundo entero se venga sobre tu espalda Cuando sientas que no hay nadie Solo acuérdate de mí Tú sabes que estoy lejos Mas no afecta la distancia Cuando tengas un problema Solo acuérdate de mí Que yo te ayudaré Porque siempre ha sido toda la razón de mi existir Porque en ti puse el cariño y mi esperanza Cuando yo aún estaba contigo Y aprendíamos a vivir Y aprendíamos a vivir Tú sabes que estoy lejos No te dejes vencer Echa todo tu coraje Echa todo tu coraje Y levántate otra vez Desde otra parte Seguiré a cada paso tu vivir Y cada vez que veas al cielo Solo acuérdate de mí Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor Por ti Cómo es que me enseñaste A quererte así Te llevo a todas partes amor Estás dentro Muy dentro de mí Muy dentro de mí Al levantar la mirada Y observar todo el cielo Me acuerdo de ti Cómo es que soy tan divino Que no tiene fin Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor por ti Como aquel festo rocío Que por las mañanas Humedece el jardín Así te siento mi amor Cuando llegas a mí Calmando mi sed Apagando mi sed Esa sed de amor por ti Al sentir tu calor Y tus besos Ya no puedo más Quisiera hacerte Personera de mi amor Y no dejarte escapar Nunca, nunca, jamás Nunca, nunca, jamás Que fue Por favor Como aquel festo rocío Que por las mañanas Humedece el jardín Así te siento mi amor Cuando llegas a mí Calmando mi sed Apagando mi sed Esa sed de amor por ti Al sentir tu calor Al sentir tu calor Y tus besos Ya no puedo más Quisiera hacerte Pisionera de mi amor Y no dejarte escapar Nunca, nunca, jamás Nunca, nunca, jamás Del tributo al grupo Que vale lo que pesa De lo viejito pero bonito Dice Parece mentira Que ya no estés Es demasiado Para mi mente No puedo creer Si apenas fue ayer Si apenas fue ayer Tu formabas parte De mi presente Eras mi luz Y no comprendí De todo lo que yo sé Contigo lo aprendí Y hoy que no estás Y hoy que no estás Me he dado cuenta Que Que será difícil Sin ti ya no podré seguir Ayúdame Ya no te marches Y di que todo fue un error Ayúdame A levantarme de esta caída Por favor Y no te vayas más Ten muy presente Que como yo Nadie te amará Entiéndeme Si tú lo quieres Podemos comenzar Y ya lo estás Y ya lo estás oyendo Chiquititita Zúmase violento Hoy no más Y eras mi luz Y no comprendí De todo lo que yo sé Contigo lo aprendí Y hoy que no estás Me he dado cuenta Que Que será difícil Sin ti ya no podré seguir Ayúdame Ya no te marches Y di que todo fue un error Ayúdame A levantarme de esta caída Por favor Y no te vayas más Ten muy presente Que como yo Nadie te amará Entiéndeme Si tú lo quieres Podemos comenzar Y es tu mundo de amor Con violento Hoy no más Cada día que amanece Despierto pensando en ti Y renace una esperanza Que pronto estarás aquí Cada día que amanece Vivo esperando el momento De tenerte junto a mí De decirte lo que siento Que quiero verte muy feliz A ti Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhele Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día De mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo Y te ofreceré Mi mundo Tu mundo De amor No más Sé violento Hoy no más Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhele Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día De mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo Y te ofreceré Mi mundo Tu mundo de amor Música 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 ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefiere perdonarte tu traición? ¿Y pensar que en mi vida fuiste flama? ¿Y el caudal de mi gloria fuiste tú? Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Que difícil para ti soportar ser mi amor Incondicional Tener que aguantar y esperar Que yo pueda volverte a mirar Tener que conformarte Con ni siquiera de mí la mitad ¿Sabes si aceptar que yo pueda volverte a mirar? Que difícil para ti soportar ser mi amor Incondicional Tener que aguantar y esperar Que yo pueda volverte a mirar Tener que conformarte Con ni siquiera de mí la mitad Sabes si aceptas que nunca vas a recibir Lo mejor de mí Y que si guardo mil caricias Solamente una es para ti Y te muestras frente a mí Completamente feliz Amor Incondicional Eres tú Porque si tu vida es oscura Para mí tienes luz Amor Incondicional Eres tú Que me entregas todo tu calor Sabiendo que no eres mi único amor Sabes si aceptas que nunca vas a recibir Lo mejor de mí Y que si guardo mil caricias Solamente una es para ti Y te muestras frente a mí Completamente feliz Amor Amor Incondicional Eres tú Porque si tu vida es oscura Para mí tienes luz Amor Incondicional Eres tú Que me entregas todo tu calor Sabiendo que no eres mi único amor Que me entregas todo tu calor Sabiendo que no eres mi único amor Amor Música 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 Gracias por ver el video.